¡Ay, corte, corte, corte! Bueno, hay que presentar las cosas. Bueno. ¿Arranco nomás? Mándame el chavo. Bueno. ¿Cuánto era de esto? No te comas la levadura. No, pero ¿cuánto era? No tenés la máscara de hierro. Ya lo tengo preparado, yo lo tengo preparado acá. Pero la gente no sabe cuánto es. Arranquemos. Bueno, pará. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nacho Silva. Y hoy nos vamos a encontrar en algo distinto. Mi primer video, cocinando. Como no sé cocinar, vamos a empezar por algo fácil. Que siempre lo comí, pero nunca lo cociné. Ni tampoco vi cómo se hacía. Porque todas mis abuelas, mi mamá, todo el mundo hizo esto. Pero nunca vi cómo ni lo hice. Así que vamos a hacer pan casero con chicharrón. Que para el mate, o para el asado, o la picada, o el vino viene genial. ¿Uuuh, con vino? Sí. ¿Por qué? ¿Yo he comido pan casero con chicharrón con vino? ¿Qué tiene? Yo una vez me puse re en pedo. ¿Vos siempre? Y mandé una cebita para que chupe el alcohol de mi estómago. ¿Para el bajón? Sí, sí. Bueno, pero no sé. Los ingredientes vamos a presentar primero. Que los ingredientes son cuatro... Ay, los tenía escrito atrás como tipo reproduciendo. Cuatro tazas de harina, media taza de agua, levadura, una y media qué? Una y media taza. Media taza dice ahí. Una taza y media. Bueno. No, ahí dice media. Bueno. Bueno, una taza y media de agua. Seguro todas las señoras que saben hacerlo van a decir que esto es un desastre. Levadura, no sé cuánto de levadura. Sal, uno, dice, un paquete de sal y tres cucharadas de aceite. ¿Vos le pusiste una de tonteras ahí? Sí. Bueno, levadura son 50 gramos. Pero hoy no decís 50 gramos. 25. Lo que yo ya hice fue poner... ¿Se pueden callar? Corte, corte, corte. Meten esto aquí adentro. Lo que yo ya hice fue poner acá adentro levadura con agua tibia, sal, un poquito de azúcar y aceite. ¿Lo dejé leudar, se dice? Leudar. Bueno, leudar. ¿Y se hizo como, vieron, la espuma de la cerveza? La del Fernet, más parecida al Fernet. Bueno, más de la parecida al Fernet. Esto lo dejamos más o menos 20 minutos. Y qué sé yo. Ahora no sé a dónde va esto, pero ahora lo vamos a investigar. Bueno. Lo siguiente que hay que hacer es agarrar el harina. ¿No? Hay que armar como una... La harina. Bueno. El harina, la harina, el agua, la agua. Que la harina sea lo que quiera, lee harina. La calor. Todes, todas. Bueno. Con la harina, lo que yo leí... No, para nada, porque no va toda, va a la mitad. Ah, bueno. Lo que yo vi en Google... A ojo, señora, a ojo. A ojo, porque mis tíos en el campo, con el Google... Ahí no existe Google, existe una mierda. Qué sé yo, no sé. No, pará, pará. ¿Esto le pusiste la mitad? Sí. Le tapamos la marca porque no le vamos a hacer chivo a nadie, ¿eh? Bueno, lo que tengo entendido es que hay que hacer como una especie de... Me parece que es un poquito más. Ahí. De hueco en el medio de la... No sé si se ve ahí o se ve allá. Cámara 1, cámara 2. Ah, está tan bueno. Hay que hacer como una especie de... Bueno, toda la gente... Ah, ¿quién habrá dicho pan casero? Yo es la primera vez. La segunda, en realidad. Hay que hacer como un hueco. Y habían echado de sal, ¿no? Sí. A la harina. Pero, ¿por qué gruesa? Porque no había otra. No, creo que hay sal fina. No, pero es... ¿Le echamos a gruesa? Sí. ¿Qué ha dicho el público? Sí, sí, sí. Deben decir esto dos... Todo mutante. Bueno, hay que echarle como alrededor del hueco. Claro. Igual... Hacemos una rosca. De pascua. Claro. Bueno, ya me reza Pebe. No, iba todo de la sal, ¿o no? Sí, todo de la sal. Ah, no, a ojo, a ojo. A ojo. No, se van a morir. No, se van a morir. Hipertensión, ¿estás ahí? Una vez que echamos la sal y la harina y hacemos ese hueco en el medio en el cual hay que echar los demás, ¿qué hay que echar ahora? Ahora tenés que echar, eh... Ay, estoy un miedo. Tres tazas de agua. ¿Cuánto dice? No, cuatro. No, esa es la harina. Una taza y media. ¿Media taza de agua? No, una taza y media. Pero no hay que echar la levadura con el coso ahora. No tengo ni idea. Bueno, una taza primero. Boludo, le estás echando afuera del hueco. Ese hueco es muy chiquito para tanta agua. Una taza y media, ¿verdad? Esto es una taza sola. Ay, se me regaló el sol. Yoli. Bueno, una vez tuvimos problemas técnicos, una vez que incorporamos el fermento del aceite, la levadura. ¿Dónde le pusimos el aceite? El azúcar y la sal. ¿Dónde le pusimos el aceite? Cuando yo preparé anteriormente, esto tenía aceite, levadura, azúcar y sal. ¿Mam? ¿Por qué no te das? ¿Mam? ¿Usted qué? ¿Qué? ¿Con más que eso ya tenía aceite? ¿La vamos a ver? Poquito, no, no mucho. ¿Ya la habías echado? No, no. ¿Esa masa ya la tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué? 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 ¿Cuántas tazas de harina? No, la puse por la mitad. Ah, bueno, la puse en cuatro tazas de harina. Una taza y media de agua. Bueno, estamos amasando, haciendo la masa. La gente de todo el mundo sabe hacer una masa de pan, seguramente. El tema es que... Somos idiotas. Que los ingredientes estén bien puestos y las cantidades bien, lo cual no debe estar en este momento para que la masa quede bien después. Bueno, ¿para entonces qué le pusimos ya? Ya le pusimos el agua, el aceite, la harina, la levadura, la sal, un poquito de azúcar. ¿Y? Y ahora hay que amasarlo. Bueno, pará. Esto va a ir en cámara rápida. Sacá la masa. Sacá, sacá, sacá la masa. Esto. Cámara rápida. Vamos a hacer algo rápido y vamos a espolvorear acá. Esto es medio kilo, ¿no? No es un kilo. Claramente, eso no va a convenir los pesos. Pará, pará, pará. No, sacá la masa. ¡Te vas a pegar! Ya te voy a ver a ahorrar con la masa. Ahora, la doma no. Ay, no, te sacaste la niña. No importa, es de oro y plata, querida. No importa. Ay, ella la oro y plata. Bueno, ahora amándale mechá. Amasá, 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 amasá. No sé amasar ni cuánto tiempo hay que amasar. ¿Cuánto tiempo hay que amasar? Estamos a tomar rápida. Dale, dale, dale. Listo. Esto lo cortamos. Listo, cortame esto. ¿Me lo podés cortar? ¡Cortamelo! Ah, es cierto. No estamos a nadie trabajando. Somos nosotros, nada más. Estúpido. Ahí seguí. Bueno, seguimos amasando. Ya está casi la masa. Bueno, todo el mundo sabe hacer una masa de para pan. Tengo la gorra llena de harina. Ay, qué pena. La fiesta de la chaya. Iba a decir. ¿Hacemos una chaya en vivo? Las cacas ya están tembladas. Mamá nos va a acabar a pi. Bueno, una vez que está la masa ya lista, hacemos un... Redonder. Quedó de receso. Quedó así, no sé. Como una tortilla hay que hacerla redonda. Una tortilla. Tortilla y redonda. Me suena bien. No suena tanto. Tortilla y redonda. ¿Viene algo? Bueno, hay un ingrediente secreto. Que el secreto no tiene nada porque lo dije al principio del video. Que no sé cómo se pone en realidad. Hay gente que dice que se pone después de que la... ¿Pero no me das el pie para presentar el chicharrón? De que la masa esté el deudado. Ay, ya lo dije. Qué idiota. Bueno, dale. A ver, ¿cómo lo vamos a poner? El chicharrón. Con ustedes, el chicharrón. Bueno, pará. Esto es a gusto y a ojo también. Yo se lo pondría todo. Todo a ojo. Bueno, pero igual, tras amor. La idea no es terminar en la guardia. ¿Y cuál del chicharrón que son pedacitos de grasa? Carne mezclada con grasa, restos. ¿De qué? De carne con grasa. Bueno, ahí empezá a incorporar. Oh, Dios mío. Ay, qué rico el olor. Tiene un olor acá. Si me ve mi abuela, me cago piña porque la estoy haciendo pero mal. Bueno, ahora seguimos amasando. Se acaso. A ver, si eso no tengo... ¿Necesitarás harina? Uy, no. Bueno, se rompió. Pero si sigue mezclando, igual. Ah. Bueno, yo te echo un poquito. Anía, dale. Anía, dale. Anía, dale. Pero así tiene que ser... No. No. ¡Salí! Se acaso. Y dale, que se me escapa. ¿Qué? No, de ninguna manera. A ver. Pará, se me sigue... Echarle un poco de... ¿De hecho? Sí. No. Sí. Tomásela porque te iba a matar. No. Corte, 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 corte. No, pará. El que cocina se ensucia. Sí, pero yo no me quería ensuciar. No importa. Me tenés que ensuciar igual. Ay, te voy a matar. Bueno, dale, dale. Seguí amasando. Y ahora le mandamos... La chicharrona. La chicharra no quiero quecar. Bueno, pará. Igual después de esto hay que dejarlo... Levar. No hay descanso pa' este pobre che. Ahora, mientras lo dejamos levar, ustedes se pueden tomar un vino tranquilo en su casa. Un mate. ¿No hay que ponerle más chicharrones? Yo le pondría más. Abrí la masa. Igual está como grasoso, ¿es normal? Eso. Voy a encontrar chicharle. Ponerle harina. Tiene un olor igual que me lo comería. Así crudo como va. Ay, está todo sucio. Échame harina, te voy a matar. Pero más harina va a chupar toda la grasa y va a quedar un mazacote. ¿Sí? ¿Será? No, mándale. ¿Quién es el productor de ahí atrás? ¿Quién es el productor? Que le pongas todo. Que le mandemos un trago de vino. Para, pónganle. ¿Hay un trago de vino por ahí? Si el vino viene... Está respondiendo que lo piste y por ahí atrás. Gracias. ¿Esto qué es? Eso es vino tinto Malbec. Bueno, es mendocino el vino. No voy a... Bueno, una... Ya ordenamos un poco porque esto es un quilombo. Una vez que hayan matado a su hermana... No, porque así. Una vez que hayan terminado con la masa, les va a quedar algo así. Supongo. La vamos a dejar... ¿Leudar o levar? ¿Cómo se llama? Elevar. ¿Leudar? ¿Leudar. ¿Vos no? No, leudar no, levar. La vamos a... Leudar. Leudar. Eso. La vamos a tapar con un trapo así porque todas las viejas tienen un trapo así. Todas las madres, las abuelas, las viejas. Viejas con cariño siempre, ¿no? ¿La tira? No, sí, porque hay gente que lo toma como despectiva la palabra vieja. Yo no... No me parece despectiva. Igual hoy en el banco me crucé con una... No, 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 no. No, 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 no. No les voy a contar. Bueno, lo tapamos y lo dejamos leudar. Este... No sé cuánto. ¿Cuarenta minutos? Una hora y media. Una hora y media. Y luego vamos a pasar a hacer la forma que le querramos dar. Yo quería hacer un pan gigante, pero quieren que haga semitas. O tortitas. No sé cómo le dicen. Porque en cada lugar le dicen de distinta manera. Como en la torta frita le dicen sopa y pilla, el pochoclo, pororo. Bueno, cuéntenme después cómo le dicen en cada pago de cada uno. Ya pusimos aceite en las bandejas también. Ya pusimos la... No sé si van a aceitar. Me parece que no, porque ya la masa tiene bastante cosas. Vos decís que sí, porque ya se lo pusiste. Qué razosa. Bueno, lo dejamos leudar y después vemos qué sale. Dos mil años más tarde. Una foto mía. En ningún lado. En la casa de la abuela tampoco. En ningún lado. Bueno. Bueno, sí, no terminamos en realidad. Terminamos de esperar que el EU de la masa... Todavía no la vi. Así que la voy a ver con ustedes. No la vi. Tégan en cuenta que no les estamos enseñando nosotros a hacer un pan porque... No. Estamos nosotros intentando hacer un pan. No estamos intentando. Bueno, quedó... Ay, ¿por qué lo destapaba con Cristina? Chalachan, chan, chan, chan. El pan. El pan. El pan, el pan, el pan. Está listo, el pan. En caso de una cancha, el pan. Soy el pan, soy el pan, soy el pan. Soy el pan, soy el pan. 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 Yo me he hecho el pan. No te reportera. Bueno, así quedó. No sé. ¡Una pepa! Es como una... Sí, una pepa. ¿Qué vamos a hacer? ¡No tengo ITE! Hay que aplastarlo, para que se le vaya el aire No, nada que ver, hay que hacer bolitas y aplastarlo ¿Pero vamos a hacer semitas? ¿O sea tortitas? ¿Bemita no es la comida para el chancho? No, eso es semilla Eso es flechillón, boludo ¿Para cómo se llama la comida para el chancho? A ver trae, vení Esto es lo bueno que tenemos dentro de cámara el otro cocinero que sabe acá ¡Pasamelo! ¡Pasamelo! ¡Vení! No te vas a ver ¡Dale que no te quede el tiempo! Mientras pasamos esta mierda el otro cocinero matamos Pará, pará, pará Oh, pará, toca la carne cruda, me tiene que ir a lavar Sí, lo arreglaste Sí, obvio ¿Por qué mentís? Si no, la lavamos las manos antes de ser huyida La lavamos las manos antes de ser huyida Yo sí me alabé Ay, la odio, pero lo voy a hacer yo solo ahora que se fue Voy a aprovechar Hay que amasarlo después de que leude para... Sorry Sorry Claro Hay que amasarlo después que se levó la masa Porque dicen que sí, que le queda aire ¡Hola! ¡Me voy a coger un jato! Bueno, vamos a hacer entonces tipo servista Yo no quería ser tipo servista Pero no tenía... Bueno, sí Hacé las chatas porque si las... A mí me gustan más chatas porque se hacen más rápido A mí me gustan... La hacemos así, una bolita y la aplastamos Como hacer a mamita en el campo ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! La mamita le dice a la mamá de mi mamá a mi otra... A mi abuelita Que a esta le dice Marita ¡Cállate idiota! A vos te dice un chichito Un chichito ¡Concita! ¡Se me dice! ¡No es potencia, no! Che, somos de lerdo para hacerlo... Vamos en cámara rápida ¡Bueno! Hemos terminado de intentar darle forma a esto Y así quedaron las... Famosas supuestas... Semitas Y ahora... Viste bebé... Pensabas que era gratis lastimar... A ver que yo... Bueno... ¡Es la semita! ¡Es la semita! ¡Es la semita! ¡Es la mamita! Y después... ¡Uy! ¡Se me vio la ojota! Porque de acá arriba... Hoy estaba en el Zoom de mi trabajo ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira de arriba! Pero de abajo estaba con esto... ¡Mira! Con las chancetas y las medidas así... ¡Un asco! ¡Un asco! Bueno, hablemos de la serenita... ¿Qué pasó? ¡Las vamos a meter al horno y después vemos cómo queda! ¡No! ¡No! ¡Estás explicando mal! Y si hay que meterlo al horno... ¡Si! Pero cuando le ven... ¿Cuántas veces tiene que llevarla? ¡Ah! ¡Sí! ¡Que me caigo mal! ¡No me las voy a comer nuevo! ¡Las vamos a meter al horno! ¡Tanto! ¡Espera! ¡Esta mierda! ¡Gracias! Dos mil años más tarde... ¡Bueno! ¡Hemos volvido! ¡Qué gritar! ¡Me da tensión! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos volvido! ¡Hemos volvido! ¡Hemos volvido! ¡Hemos volvido! ¡Hero... ¡Hero... ¡Hero rico! Bueno... ¡Ya tenemos listas! ¿Qué hicimos al final? Pan con chicharrón, cenitas... Tortitas... ¿Qué hicimos? Bueno... Una masa con unos chicharrones... Vamos a ver cómo quedó y lo vamos a probar en por qué... ¡Viva! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Lo vamos a probar en vivo y en directo! ¡Y caliente! ¡Así que van a vernos quemarnos! ¡Y desgestionarnos! ¡Así! 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 ¡Así!